lazo miranda network amigos muy buenos días nuevamente con ustedes y un vídeo más para compartir con todo lo que tiene que ver con las tradiciones peruanas la música la danza que caracteriza al canal en esta oportunidad el vídeo de esta semana tiene como tema las presentaciones incaicas las danzas típicas que sucedían hace muchos siglos en las celebraciones de el imperio incaico la danza que tenemos a continuación pertenece a una danza que tenía como objetivo adorar al dios sol o en todo caso celebrar festividades con respecto a la pachamama este vídeo fue filmado en la universidad nacional del callao con la participación de los alumnos de la facultad de ciencias administrativas si alguno de nuestros alumnos nos ve en este vídeo le damos muchas gracias y les recordamos como siempre con mucho cariño a todos ustedes bien entonces dicho esto pasamos a continuación a ver el vídeo de esta semana muchas gracias que nos vemos en el vídeo de esta semana Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.